Música Continuamos aquí en La Cosa Como Es con Edith Febles, con ustedes Indira Suero y yo les comentaba sobre las intoxicaciones que hay aquí en las escuelas de la República Dominicana debido a las fumigaciones de algunas fincas de arroz, cítricos, etc. Ayer le tocó el turno, lamentablemente, al Centro Educativo de la Comunidad de Génimo en San Francisco de Macorís. Tenemos algunos videos con testimonios de profesores y también los estudiantes afectados. Veamos por favor el video que dice intoxicados. ¿Qué pasa eso? Dame el alcohol. Ahí vemos estudiantes, una estudiante que lamentablemente resultó afectada con estas intoxicaciones por las fumigaciones que se hicieron justo en el día de ayer en este Centro Educativo de San Francisco de Macorís. Una niña intoxicada, ahí la vemos al momento en que sus compañeros trataban de proporcionarle algún tipo de ayuda. Esto es, de nuevo, una escena recurrente en varios centros educativos, especialmente en la región norte de nuestro país. Veamos ahora el testimonio de uno de los profesores que nos narraba un poquito más en qué consistían estas intoxicaciones. En el día de ayer, miércoles 13 de marzo, cuatro estudiantes del Liceo Profesor Juan Emilio Bos Gaviño de la Comunidad de Génimo nueva vez se ven intoxicados por la aplicación de agroquímicos y pesticidas. En esta ocasión, vía aérea, una avioneta en el entorno, en la periferia del Centro Educativo, pues en horas de la mañana se dedicó a la aplicación de pesticidas. Nosotros condenamos, es una de las tantas veces que hemos condenado las manos criminales que actúan poniendo en riesgo la salud y la vida de estudiantes, docentes y personal de apoyo administrativo. Pero también condenamos la negligencia y la falta de la responsabilidad con la cual ha sido tratado este tema por parte de los organismos correspondientes. Llámese Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Medio Ambiente. Hay una resolución del 4 de diciembre del año 2023, la cual los parceleros y quienes se dedican a esta práctica pues no han respetado, no han respetado en ninguno de los elementos que recoge esta. Y como consecuencia de esa acción, pues de manera constante hemos tenido reiteradas intoxicaciones en los centros educativos, el Liceo Más Enrique Ureña, Politécnico Más Enrique Ureña, Escuela Gastón Fernando de Lidia de la Marga y Escuela Juan Antonio Alí. Por lo que para hoy jueves aquí en San Francisco de Macorís habrá docencia hasta el mediodía. Y para mañana viernes entonces estamos llamando a una vigilia de todos los docentes en San Francisco de Macorís y la sociedad en sentido general en el Parque Duarte y reprochando y exigiendo a las autoridades que resuelvan de una vez y por todas este tema que afecta diversas comunidades en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias. Bueno, este era el testimonio del profesor de la Escuela de Génimo en San Francisco de Macorís. Hoy hay protesta en esa zona y hay otro video, por favor, productora, si nos pueden poner ese otro video en que muestran unos padres el momento en que una avioneta está por los alrededores de la escuela. Esto ellos lo hacen para que luego, de acuerdo a lo que indican en el video, para que luego no haya dudas de que en efecto estas avionetas están rondando por la zona y echando estos químicos que lamentablemente afectan a los estudiantes. No hay niña niña niña, Daniela. Es parte del video que grabaron uno de los padres de estos niños afectados. Miren cómo la avioneta ronda por el área cercana a donde estos niños reciben clases. Esto es algo que, no solamente, de nuevo reitero, no solo afecta a esta zona de San Francisco de Macorís, sino que vemos otros casos de intoxicaciones en las escuelas de La Vega, en las escuelas de Villa Altagracia, como fue otra en esta semana. Así que ahí veíamos este videíto que enviaban algunos de los padres. Agradecer al periodista Máximo Peralta, quien nos facilitó estos materiales. La escuela que yo les comentaba de Villa Altagracia es específicamente la escuela básica Estela Zoneida Gondres de Ortega, donde esta semana también varios estudiantes resultaron intoxicados por inhalar estos gases. Algo que me llamó mucho la atención de este caso es que no es la primera vez que pasa en esa escuela, en la escuela de Villa Altagracia. Pasó en 2019, también el 24 de enero de este año, y luego cuando ellos reabren la escuela, entonces miren lo que pasa. Así que veamos qué pasa con las autoridades del Ministerio de Educación, que hace pocas semanas también sometieron ante la justicia a dos empresas específicamente que habían afectado anteriormente en otras escuelas. Esto por el lado educativo va a...